Con ustedes, el ganador del premio latino, DJ del año, Chico Mezcla, el que toca a las 7 a través de la X96.3 con la Super Mezcla, DJ Anthony Ray. Bienvenido al tape. Anthony, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bueno, para comenzar, nervioso, porque siempre me pongo nervioso cuando me entrevistan. ¿Y nervioso? ¿Y nervioso de qué? Yo estoy acostumbrado siempre a ser el entrevistador. Ok, bien. Ahora, tú ves, siendo un poquito de research en la vida tuya, ¿verdad? Yo creo que tú me hablas de la calle 8, Reparto Peralta, en Bellavista, Santiago. ¿Qué significa esa dirección? ¿Calle 8? Bueno, mi adolescencia. Mi adolescencia. De Reparto Peralta viví en la 8, jugaba en un sexto en la 8. Pero en el Reparto Peralta, no tan solo en la 8. También viví en la calle 3 y viví en la calle 2. Fueron en tres lugares del mismo barrio, porque era un barrio. Era una casi urbanización, pero estaba cerca de un barrio. Entonces, todavía estaba como en que sí o que no. Pero me trae muchos recuerdos. Mi adolescencia, mis travesuras, mis amigos. Ahora, ¿cuál es la memoria que tú nunca te vas a olvidar de vivir ahí por el Bellavista? No, son muchas, muchas. Darles su paliza, porque yo siempre he sido un competidor. Jugando a baloncesto. O Mario Kart. Mario Kart. Teníamos un vecino que sus padres habían ido de retirada de aquí hacia allá. Y tú sabes cómo es cuando uno vive allá, que nunca ha viajado. Y el que viaja lleva todos los juguetes y videojuegos. Cosa que allá el pobre, porque yo siempre fui de familia muy pobre. Uno no lo tiene. Y bueno, era muy famoso porque si no era jugando baloncesto en una cancha en la calle 8. Que era en una esquina muy desnivel. O era jugando Nintendo. O era jugando también en otra canchita. En un patio lleno de mata, con tierra. O sea, no era talvia, ni tampoco era cemento. Y ahí también jugaba. Yo siempre he sido muy imperactivo. Muy imperactivo. No, mira, me te recuerdo cuando yo vivía en Santo Domingo que usábamos cualquier tipo de pelota. No importaba que se hiciera una de soque, lo que sea. Y tú, ¿cómo es que se llama ese pedazo que tenía la casa en Santo Domingo? Que se echaba un poquito más para adelante, en el frente de la casa. En la galería. En la galería, en la galería. En la galería siempre había un lugar donde uno siempre jugaba a basquetbol. Y me trae muchos recuerdos. Ahora, le tengo un juego, hablando de juego aquí, ¿verdad? Se llama Play, Pause, Mew. Tú estás teniendo una conversación con estas tres gentes. Y tú tienes la opción ahora mismo de poner a uno en Play, poner a uno en Pause y poner a uno en Mew. ¿Estás listo? Ok. Osuna, Bad Bunny y Anuel. ¿A quién tú le vas a dar Play? Osuna, Bad Bunny, ¿quién es el otro? Anuel. Anuel. Yo le daría Pause a Anuel. Pause, Anuel. Oof, oof. ¿Cómo es Pause, Play, and the other one is? Y Mew, Mew. O no, no, entonces, yo le daría Mew, yo le daría Mew a Anuel, le daría Pause a Osuna y le daría Play a Bad Bunny. Me agrada lo de Bad Bunny porque Bad Bunny es, es una persona muy original. Él es, y no tiene miedo. ¿Tú me entiendes? Como viste, como hace las cosas. O sea, es como muy rebelde y me gustaría saber cómo piensa, qué habla, qué cosas dice. Osuna, un buen tipo, tremendo, buen tipo. Llegó el jefe aquí. ¡El jefe! ¿Ah, sí? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra Anuel? El jefe de programación. Oh, mira, te está burlando de mí, ¿verdad? Oye, ¿cómo estás, Negros Party? Gusto en saludarte, brother. Mew a Anuel, le daría Pause a Osuna y le daría Play a Bad Bunny. Bad Bunny. Ahora, siendo un DJ, ¿qué fue lo que te llamó la atención a querer navegar en esta industria? Bueno, no sé si es inteligente decirlo, pero yo siempre le he dicho a las personas que yo terminé siendo DJ por la necesidad. Por la necesidad. Pero la alegría, la música siempre la he tenido, la he llevado conmigo. Desde pequeño me acuerdo que yo iba a la sala cuando se acostaban mis padres, tomaba el radio. Antes, ¿tú te acuerdas? La música que ponían el radio en el centro y luego la pegaban y se ponían. Yo la desmontaba y yo la llevaba con una silla, el radio lo llevaba y lo prendía la noche entera y así me dormía. O sea, la música siempre ha sido parte de mi vida, de mi familia. Mi familia siempre le ha gustado la fiesta, bailar, todo eso. Entonces, la música siempre ha estado en mí. Pero nunca me imaginé que iba a vivir de la música. Ahora, ¿por qué he tenido éxito en la música? Porque me encanta la música y porque me gusta, de alguna manera u otra, transmitir alegría a las otras personas. Y eso es lo que yo hago cuando trabajo. Creo que esa es la magia que tengo. Porque tengo eso bien claro, ese detalle. Cuando toco música, estoy pendiente a conectar, a crear una reacción. ¿Y qué de tu música es que tú dices, estoy formando esta conexión con las personas que están bailando? ¿Cómo sabes eso? El tiempo, eso no se aprende de la noche a la mañana. Hay técnicas, las técnicas que se usan es que tú vas y buscas las canciones que han hecho historia. Los famosos Top 40, Top 100. Estas son técnicas para comenzar. Pero en verdad es un poquito una combinación de un buen gusto, un buen oído y la experiencia. Porque cuando comienzas a trabajar con todo tipo de personas, ya sea de diferentes nacionalidades o de edades o de culturas, tú tienes que saber cómo conectar con ellos, con las canciones que ya la experiencia te dicta que sí conocen o que van a disfrutar. Eso te lo da la experiencia. Eso no te lo da más tan acá la experiencia. Y yo he rodado mucho, he rodado mucho. ¿De cuánto tú has rodado? Porque hablando de que tú has rodado mucho, ¿cuánto tú has rodado? Yo tengo, desde que comencé cargándole la bocina a mi primo, desde finales del 2003. Finales del 2003. Ya me inicié como DJ en el 2004. Sometime, you know, en 2004. Ahora, háblame un poquito más. En 2005, supe que tenía una oportunidad. Claro, personas se acercaban a mí. Yo trabajaba en lugares, tú sabes, bajo mundo. Como dicen por ahí, un ángel. Dios me mandaba un ángel. De repente yo estaba tocando y un día, más que otro, se me aparecía alguien y me decía, quiero hablar contigo. Mira, yo intenté toda la música, pero no me funcionó. Es un negocio muy sucio. Pero tu talento es tan impresionante que no pares aquí, no pares, no pares. Sal, vuela. Y siempre, donde quiera que iba, cada escalón que subí me encontraba alguien que de la nada, de, de, no puedo decirte yo, que yo, yo no puedo decirte a ti. O yo lo planeé. Yo llegué aquí y calculé y planeé que este hombre, no. Yo iba a los lugares a trabajar, me ganaba la gente, el cariño de las personas y aparecía alguien. Y así fue, así fue incluso expandiendo el conocimiento, mi conocimiento de música. Personas iban donde a mí y me decían, mira, vamos a juntarnos esta semana, tengo una maleta de CD, yo era coleccionista de música, te voy a enseñar. Y me juntaba con ellos. Yo siempre respeto. O sea, tú dirías que tú, de cierto tiempo, estudiaste más música con el tiempo. Sí la estudié la música. Porque me gusta, yo necesito, yo funciono así, yo necesito entender lo que yo hago. Yo necesito entender cada cosa que yo hago, yo necesito tener una explicación. Entonces, la música, yo comencé a estudiar hasta donde pude, con el diario Vivir y el estrés del diario Vivir. Tú sabes que muchas cosas, y yo era joven, muy joven. Te entiendo. Así que también estaba quemando esa etapa de mi vida. Pero cada vez que tenía la oportunidad, yo me sentaba, claro. Yo me sentaba a buscar nombres. Mira cómo yo lo hice. Yo, en ese entonces, tenía una computadora y bajaba los programas estos que eran para bajar música antes. Que era Casa Light, Bear, something like that. Oh, LimeWire y vainitas así. Esas cosas. FireShare. Entonces, ¿qué yo hacía? Yo me acuerdo que yo agarraba un pedazo de papel y comenzaba a anotar nombres de artistas y agrupaciones. Y escuchaba y la anotaba. Y luego, cuando iba a la computadora, ponía ese nombre y me salía la librería completa. Entonces, yo comenzaba a bajar las canciones y comenzaba a escucharlas. A escucharlas. Y las que yo, las que me gustaban, las dejaba y las otras las botaba. Entonces, ahí comencé a crear mi librería. Basado a mi propio gusto en ese entonces. Claro. De cada artista. Y tenía un buen gusto, aparentemente, porque entonces cuando tocaba esas canciones, ya tú sabes, la dicoteca, todo el mundo buena. Entendía. Ahora, ¿qué es lo más difícil del proceso de ser un DJ y de quedarse siendo un DJ? Porque creo que hay una diferencia. Creo que hay un proceso para el crecimiento y entonces también uno para quedarte presente. Es definitivamente, como en cualquier industria, definitivamente es la astucia, la disciplina, la consistencia, la pasión que tú le tienes, creer en ti. Y porque ser DJ, ser un DJ, con tantos DJ, ahora que la cosa se puso tecnológica y ahora es más fácil, la gente dice, oh, no, pero está dañado el negocio. No, hay demasiado DJ. No, que ya no te van a contratar. Bueno, entonces yo le pongo el ejemplo. Bueno, pues entonces sería como ser abogado. ¿Tú sabías que la escuela de abogado es una de las escuelas donde más estudiantes tienen? ¿Sabías? Pregúntale cómo sobreviven cada abogado. Bueno, sobreviven porque sobrevive el que se dedica, le pone la disciplina, se vuelve creativo. ¿Y tú sabes qué te hace a ti sobrevivir? El querer siempre no dejarte caer. Y mi motivación es siempre, yo no quiero regresar de donde yo vine, que vemos de muy abajo. Entonces digo... Háblame un poquito más de eso, del no querer regresar de donde tú viniste. Que yo creo que la vida, que Dios... A muchas personas les molesta que hablen de Dios, pero yo hablo de Dios porque yo soy muy creyente. Que yo creo que Dios me dio un talento, me dio la capacidad para yo desenvolverme en lo que yo me pongo. Por ejemplo, yo en mi casa ahora mismo estoy remodelando mi casa y como tengo tanto tiempo libre, ya yo estoy haciendo compound. Yo me siento, me pongo a estudiar manuales, me pongo a estudiar un par de videos, pregunto, me asesoro y me pongo a la práctica. Y ya yo estoy dando compound. Como hice la electricidad, yo estudié electricidad. O sea, lo que te quiero decir es que a lo que yo le pongo la disciplina, la consistencia, la atención, yo me desarrollo. Yo me... Salgo hacia adelante. Entonces, no quiero volver a donde yo era, donde yo estaba, que yo vivía en una pensión. Llegué a vivir en una pensión en la República Dominicana. Yo tuve una familia bonita, pero se desintegró. Y cuando se desintegró, pasé un poco de trabajo o mucho trabajo. Pero son cosas que no me gusta hablarlas. Las hablaré en el final, en algún día de mi carrera. Porque no quiero hablarlas ahora, porque no quiero que me cojan pena. No quiero que las personas digan, ah, todo el mundo pasa trabajo. Ah, yo también pasé. Tú sabes, no quiero como... Y casi no hablo de esas cosas. Ahora pregunta, ¿verdad? Entiendo de dónde tú vienes, ¿verdad? El de no querer a veces decir ese capítulo en la vida de nosotros que no grita... Todavía no es el tiempo de yo decirlo. Todavía no lo... Porque no quiero que me ataquen con eso. Como queréndome decir, está dando pena. Ah, está dando pena ya. Tú me entiendes, no... Yo creo que tengo suficiente talento. Y puedo mejorar mis errores. Puedo mejorar mis faltas. O mis debilidades. Para seguir hacia adelante. Sin que me señalen. Quizás es un defecto también que tengo. Que le doy mucha importancia al que dirá. Ok, ahora pregunta. De ese tiempo que estamos hablando. ¿Qué fue lo que más te hizo un impacto de la manera que tú eres hoy? Ver a mi madre llorar porque no teníamos dinero para comer, ni para pagar la renta. Ver a mi madre llorar, que se escondía de nosotros para que no la viéramos. Y yo juré que yo le iba a ayudar. Y gracias a Dios, hoy estamos mucho mejor. Mi viejita tiene su rancho. ¿Tú me entiendes? Está bien, tranquila. Y no, no, que mira. Y cuando tú dijiste eso, yo, mira. O sea, pasé por una situación muy similar con la mamá mía. Y creo que son momentos así que le dan forma a la actitud de mucha gente. ¿Verdad? Y por eso fue que te pregunté eso. Porque pensé que iba a ir de la misma manera. Yo no soy un ser humano que me ando quejando ni comparando. Pero la verdad es la verdad. Me explico. Yo no ando justificando que, oh, porque tú no tuviste mi pasado, mi historia como la... A ti te lo dieron todo y a mí no. Tú tienes un padrino. Yo no ando. Sí existe. Sí, en esta industria más que nada. Tu papá era fulano de tal que conoce tanto. Yo soy de mi familia completa. Yo soy el único en esta industria. El único. Mi familia no es de este mundo. Mi familia no le gusta ni siquiera vivir en la urbe. Mi familia es más countryside. Yo soy el único. Tú puedes investigarlo. Tú puedes buscar, indagar en mi vida. Nadie. Absolutamente. Yo fui el único de mi familia entera que estoy aquí en una emisora, que estoy en el mundo del entretenimiento, de figuras públicas, en esto. El único. Y no, o sea, yo lo he hecho a base de trabajo y de talento y de respeto y gratitud. A base de trabajo, talento, consistencia, disciplina. He tenido que hacer buche de sangre. ¿Sabes lo que significa eso? No, explícame. Buche de sangre es cuando tienes que aguantar. Hay reglas en ciertos lugares que están interpuestas por personas más arriba que tú y tienes que hacer tu fila. Y estoy de acuerdo con hacer la fila. Yo no tengo problema con volarle a nadie. Pero también existe lo que es la inseguridad entre los que están adelante y la envidia. Y ahí es donde viene a ser buche de sangre. Cuando los que están más adelante ven que tú tienes quizás... El apetito y el talento. En tu meta, muy acelerada, ellos te tiran tus cacaritas de guineo para que te revales. Y tú entonces tienes que pararte y decir, you know what, I gotta hold it in. Porque si voy a... Es una pelea del huevo y la tierra. Si hago algo, porque no tengo vaqueo, no tengo papilo, no tengo... O sea, no tengo... Yo no tengo a nadie quien llamarlo ahora mismo y decirle, fulano de tal. Mira, estoy aquí. ¿Qué tú crees que yo puedo hacer para llegar a este punto o aquel punto? Lo mismo es todo yo sentándome viendo historias de otras personas. Viendo cómo otras personas lo han logrado. Eso es lo que yo hago. Así que yo estoy aquí por eso. Porque yo indago, yo investigo. Por eso te hablé de Anuel y de Bad Bunny y de Osuna. A mí me impresiona Anuel. Perdóname, Bad Bunny. Me impresiona bastante. Porque es diferente. El tipo es diferente. Claro que sí, claro que sí. Y ese soy yo. Yo soy diferente. Ay, perfecto. Ahora vamos a cambiar. Vamos a otro jueguito. Se llama One Word, right? So, yo te voy a decir un artista y te voy a decir la primera palabra que te llega a la cabeza. ¿Listo? Y si no puedo contestar, te digo paso. Eso no estaba incluido, pero ya que estamos aquí, te lo vamos a dejar. Raulín Rodríguez. Un pilar de la música de la República Dominicana. Un pilar. Todo dominicano. Extreme. Un grupo que prometía muchísimo. Qué pena que todavía, si ellos todavía están trabajando, qué pena que todavía no han podido conectar. Pero se lo merecen porque tienen mucho talento. Hay una canción que no pasa de moda. Tienen un clásico. Tienen varias, pero hay un clásico que me gusta muchísimo. Yo creo que el cuchillo, yo creo que el cuchillo. No, ese es Optimum, el cuchillo. Oh, ese es Optimum. No, la clase. El chico es la que se llama Te Extraño, Te Extraño. Oh, yes, yes, yes. Y por último, Romeo Santos. Romeo Santos es una persona... ¿Cómo te explico? Romeo Santos es uno de esos artistas que es casi the whole package. Casi, porque perfecto es Dios. Pero es un artista como lo fue, no estoy comparando para que la gente no me ataque, pero en su industria como lo fue Elvis Presley, en su industria como lo fue Michael Jackson, en su industria como lo fue Héctor Lavoz. Lo que te quiero decir es, el tipo tiene talento, en todo el sentido de la palabra, sabe manejar su imagen. El tipo es creativo. Con la voz que Dios le dio, con esa voz, ha hecho un mundo, ha hecho un mundo. El tipo escribe, tiene disciplina, tiene autocontrol. O sea, si tú te sientas a analizar cómo él se maneja y todas las cosas que él hace, tú te das cuenta que tú estás hablando con una persona que tiene una inteligencia y una capacidad impresionante. Y eso es Romeo Santos. Ahora, yo veo que estás hablando con mucha affirmative sobre Romeo Santos. Y te quiero hablar sobre el Formula One álbum en el 2013, ¿verdad? que te mandaron una placa por trabajar con él. ¿Cómo fue esa experiencia? Para que tú entiendas cómo pasó eso, te voy a abreviar esa respuesta con un poquito del background. Antes de que él se fuera solista, en su The Last, The Last, yo creo que fue, porque ya estoy olvidando. Cuando ellos rompieron los récords en Puerto Rico, que estaban allá en el Coliseo, el CD de ellos se pirateó y llegó a mis manos a través de un difunto DJ que ya falleció y DJ Lex. Yo en ese entonces trabajaba en una emisora en el Alto Manhattan. Y yo tratando de hacer un impacto, hacer un, anuncié que tenía, que yo tenía, lo que nadie, una exclusividad a lo que es la radio, lo que, todo el mundo tiene una exclusividad de JC o de whoever, Anthony Santos. Y yo llamé, ya en ese momento ya yo estaba aprendiendo el sistema un poquito. Tú me entiendes, ya yo sabía más o menos cómo navegar, ya yo estaba queriendo subir. Ya estaba subiendo. Llamé a alguien que se llama DJ Babyface, que yo sé que era, que es muy amigo de todos ellos y de Johnny Marines. Le dije, Babyface, tengo lo que tú no tienes. You better listen tonight. So yo solté dos canciones. Cuando solté la primera, nadie me llamó. Cuando solté la segunda, me llamó directamente Johnny Marines. Stop. How you got that? How you got that? Stop. Yeah, of course. He called me directly. Porque era su álbum que no había salido, que ya estaba liqueado. Y cuando Romeo se enteró, me dijo Johnny Marines. Romeo se trancó allá en Puerto Rico y estaba volviéndose loco porque todo lo que le estaba pasando en su carrera, estaba todo bien. También, si se liqueaba el álbum, se le iba a derrumbar meses de trabajo. Claro. Fue algo bien grande. ¿Qué pasa? Que cuando él me llamó, yo le dije, we talk when I finish. Pero yo tenía un viaje ya para la República Dominicana y me fui, me acuerdo yo, ese fin de semana. Cuando yo regresé, veo muchos mensajes de voz, varios mensajes de voz y muchos mensajes de texto de Johnny, desesperado. Oye, listen, we're gonna talk, let's talk, we talk business. Ahí en ese momento, quizás yo nunca voy a ser grande ni millonario en esta industria porque yo me rijo, no me gusta sacar ventaja. De decir, de situaciones. Pero el tipo estaba asustado y me dijo, oye, te vamos a hablar, vamos a sentarnos, ven, vamos, we're willing to pay you so you don't put it out. When he told me that, I felt like trash. You know, I felt like, what a piece of shit like I am. I'm not, that's like bribing somebody. Yeah. So yo de una vez lo llamé y le dije, yo, Johnny, mira, yo te voy a decir la verdad. Yo no quiero dinero. Yo no quiero ni un peso de eso. All I wanted to do was just to play an exclusive, an ID. Beyond that, yo no quiero nada. Yo te voy a poner en contacto a las personas que me dieron el tema. Whatever you guys do, I don't want to be part of it. Pero acuérdate de este favor. Solamente acuérdate de este favor. Me dijo, ay, ay. So yo lo conecté a ellos. Whatever they do they got, I don't want to talk about it. Pero yo me limpié. Por el tipo, Johnny. Coño, el tipo se acordó de mí, brother. El tipo se mantuvo. Se mantuvo. Se me ocurrió una idea de hacer un mixtape, The Last for Aventura. The Last, con todos los éxitos. Lo llamó a Babyface. Babyface, tengo esta idea. Dile a Johnny que soy yo. Yo estaba asustado. Yo pensaba que el tipo quizá me iba a decir que no. Cuando Babyface le dijo a Johnny que era yo. Oye, ese tipo no pensó dos segundos. Yes. Dile que it's a go. It's a go. Esa fue la catapulta para mi nombre como DJ, como para hacerle una credibilidad a mi nombre. Esa fue la catapulta. Ya después, ya te dije esa historia rápido. Salió el CD. Nada más sacamos 5.000 copias, pero los muchachos de Aventura escucharon el CD. They fell in love with it. They fell in love with it. Se lo mandaron a hacer como 30.000 copias más. O sea, la vaina se explotó. Yo estaba tan, tan, tan solicitado que yo le pasé mi programa de radio a otra persona y dije, ya llegó el empujón que necesitaba. Ahora es otra etapa de mi vida. I took advantage of. Y ahí fue cuando lancé mi proyecto para la calle. ¿Qué pasa? Que ya con esa relación con ellos, y ya yo estaba super hot in the street with a lot of mixtapes y todo eso. Romeo se fue solista y ellos hicieron un trabajo desde las raíces y ellos buscaron los DJs que ellos consideraban que eran clave, que eran pilares. Y yo fui uno de esos DJs y yo trabajé ese proyecto también. Fue un éxito. Romeo su carrera como solista arrancó cuando vinieron los reconocimientos. ¡Tarán! ¡Bum! Yo no le pregunté por eso. Yo no lo llamé. No, yo estaba en lo mío. Y Johnny me mandó mi reconocimiento. Y por eso yo a Johnny le tengo, a Johnny Marino le tengo un respeto. Porque el tipo es de las personas en esta industria que no olvidan. Pero en esta industria hay muchas personas, mala fe, mala sangre, brother, mala sangre, que tú vienes hoy le hace un favor y pasan dos o tres años y te tratan... Se olvidan de ti. Pero Johnny, mira, yo ahora mismo, yo sé que Johnny está ocupado usted en Miami. Yo puedo escribirle a Johnny, Johnny, I need to talk to you. Y yo estoy seguro que Johnny me va a contestar. That's what's up, that's what's up. Ahora, you know, en ese proyecto entero, ¿qué fue lo más difícil trabajando con un equipo así tan grande? Ese trote lo cogió Babyface. Yo tengo que darle su crédito a Babyface. To be able to record them. Porque cada quien estaba por su lado. Imagínate, yo estaba en tourings. They were touring. Y... Entonces, Babyface tenía que andar corriendo para arriba abajo, back and forth, a la casa de cada quien, late night. Me acuerdo yo que cuando hicimos la primera masterización del mixtape, salimos fuera de la casa para no hacer ruido de mi casa. Y nos parqueamos en el parqueo de un banco. Y la policía llegó. Porque dos personas en un parqueo, solo, en un banco. Llegó la policía. Está raro esa vuelta. Let's see what we were doing. Y le explicamos, le enseñamos la música. Y yo, all right. Just, just, no dijo, no dijo. Don't be too close to the premises. Y ya. Pero esa... Para mí fue que yo tuve que cancelar todos los eventos este fin de semana. Yo entendía la magnitud. Óyete. ¿Tú sabes lo que tuvo que ser the official mixtape of el Grupo Aventura? The last. The last. There is no more. That was the last. That was the right moment. Y esa idea me salió a mí porque esa idea comenzó a hablarme de ella. Fue un promotor de Queens. Que era muy amigo de los muchachos de Aventura. Que se llama Víctor Torre con Kong Entertainment. He was the one that told me a year before. Yo, I like the way you do the mixes. Porque él invitaba a los muchachos de Aventura a su party en Chinatown. Y ellos iban. So cuando ellos iban, iba Lenny, Mike, and Henry, and Johnny. Pero Romeo no. Romeo siempre ha sido en su mundo. Está lejito. Y cuando ellos llegaban, Víctor me decía, yo, now it's the time for you to shine. Me decía. Dale. Y me decía Salami. Dale Salami. Show them what you got. Yo le hacía una mezcla de Aventura en vivo. And they liked it. You know, they used to like it. Y parece que entre ellos hablando eso ahí, Kong Kong me dijo a mí, that was a year before. Yo, we should do a mixtape for them. Y yo me quedé con esa idea. Y le digo yo, esa idea, esa idea, esa idea. Pero yo sabía que it was in the right time. I wanted to do something with Wade. Like official. ¡Paraan! The last. All the hits. Ahora, háblame del 2015 cuando llegas a la X. Cuando llegué a la X en el 2005, yo tuve la oportunidad de entrar a la emisora cinco años atrás. Por padrino, por Derek. Dije padrino. Pero yo sentía que todavía no estaba ready. Porque cuando eso era que vino la recesión y las emisoras tenían unos cambios brutales, todo estaba cambiando. ¿Por qué sentiste que no estabas ready? Porque yo no tengo padrino. Y hay personas en esa industria con las cuales yo no me llevo. Y son muy poderosas. Son muy poderosas. Y yo, aunque no me lleves con ellos, yo sé qué batallas pelear y qué batallas no pelear. Y sé cómo pelear las que puedo pelear. Y todavía, aunque yo estoy aquí, y gracias a Dios todavía estoy aquí. Y todavía, para los que yo quiero, yo no tengo el éxito que yo quiero. Cuando yo sé, yo tengo 36 años ya. No debería decirlo, pero lo digo. Ya muchas experiencias vividas. Ya yo sé qué tipo de poder yo puedo tener para yo poder tomar otras acciones. Mientras tanto, en ese entonces, yo lo entendía. Mi manager, Max Escobar, we spoke about it. So, en vez de entrar a la emisora, nosotros decidimos, vamos a trabajar a la calle primero. Para que tú tengas una base. Porque si tú entras a la emisora ahora, la emisora requiere mucho de ti. Y si tú entras a la emisora y no tienes la calle, vas a hacer lo que pasa con muchos DJs que llegan a la emisora y son buenísimos. Pero no tienes la calle. Y tú eras promotor por un tiempo. Tú sabes muy bien, tú viste el cambio. Tú viste el cambio de cuando antes tú contratabas un DJ de emisora. Y eso era un boom. A cuando después había DJs de emisora que te decían, vamos a contratar a fulano. Y tú decías, pústas. Eso fue un cambio. Antes tú entrabas a la emisora y ya tú estabas en la emisora. Y ya, eso era, you made it. El precio suyo subía. Todo el mundo te respetaba. Y todo el mundo quería estar cool con ti. Porque tú estabas en la radio. Eso fue antes del 2010, 2009. Después del 2010, 2009, ya promotores, porque las redes sociales cogieron fuerza. Las redes sociales eran otras plataformas para promover. No necesitaban estar frío con las radios. Ahí fue cuando comenzó la nueva era, la nueva generación en esta industria. Donde los promotores decían, pero ¿por qué yo le voy a pagar tanto a este tipo que en la calle no lo conoce nadie? Cuando yo le puedo pagar a este que tiene tantos seguidores y este tigre conoce a todos los tigres. ¿Entendiste? Y así fue que la cosa fue cambiando. Así que vimos que eso sucedió. Así que Max y yo, nosotros decimos, no, tenemos que hacer esto primero. Esas cosas no las entendieron un par de personas en la emisora y se enojaron conmigo. Me llamaron con Cedar. Oh, tú eres un creído. Un aceitoso. Oye, me dijeron, oye, yo tengo una mala fama en la emisora. Te la mencionaron todas. Oye, un DJ, decirle que no a una oportunidad de entrar a la radio, es como que, y yo para mí, es como que no. It wasn't the time, it wasn't the time, it wasn't the time. Yo estoy seguro de lo que yo quiero. Si yo lo logro o no lo logro, son otros 20 pesos aparte, pues yo sé lo que yo quiero. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Yeah. Si yo lo logro o no lo logro, eso es otra historia, pero yo sé lo que yo quiero. So, en ese entonces, I wasn't ready. Y me funcionó. Y hasta el sol de hoy, no, no, eso, eso que yo hice, fue en verdad lo que me dio la fuerza que yo necesitaba. Porque después de ahí, brother, yo tenía la calle, brother. Yo llegué a hacer 23 fiestas en una semana. Yo llegué a hacer 23 fiestas en una sola semana. That's how popping I was in the street. All over the place. All over the place. Ahí fue cuando yo te dije que yo he rodado. Yo he rodado. Yo, tú y yo hablamos de cualquier cosa del 2004 para acá. Yo, de la mayoría, tengo entendimiento. Eugene, Rice, la historia de Bliss, Riquiao, Sambar, Back in the Day, Temptation Wednesday, Rafael. Yo te hablo de dueños, después de los dueños, quién vino después de quién. ¿Tú me entiendes? O sea, Mamá Juana Café, cómo surgió Mamá Juana Café en Queens. ¿Quiénes son los dueños recientes? Oscar Monegro, ¿de dónde viene? ¿Qué es Jubilé? ¿Qué le pasó a Jubilé? Los DJs que estaban antes. O sea, yo corrí mucho. Yo corrí. Yo corrí. So, ya yo vine aquí, donde la cosa ha cambiado. Y ya, yo estoy trabajando aquí en la emisora. Pero ya yo sé aquí, ya yo sé, ya yo sé que yo aquí puedo conectar más fácil con un público. Porque ya yo sé. Tú me entiendes, si yo hablo con ti, yo te digo a ti en la radio X, no me entiendes. Bueno, saludos para... Wow, ¿tú te acuerdas los Temptation Wednesday en Bambrook, New Jersey? Allá estaba DJ Enigma y el original DJ Miguelito. ¿Tú te acuerdas los domingos? Y cuando llevaron a Don Omar. O sea, yo te puedo hablar. De momento que el público se recuerda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio?